Es que averigüé cómo viene el tema de Canta conmigo. Bueno, ¿qué pasó? Para empezar, 10 millones de premios, que no se había dicho, así que lo contamos. En segundo lugar, ya firmó Tele 12 de Uruguay para hacer el formato. Ah, mira. O sea, ya está. Claro. ¿Qué pasa? Toda la estructura de la pared y de todo eso es una coproducción entre la FLIA y el 13. Con lo cual, ahora, todo lo que se venda para hacer para distintos países, el Canta conmigo ahora, es una ganancia en distintos porcentajes, no sé lo exacto, para el 13 y para la FLIA. Pero hacen negocio, recuperan. Ellos tienen que pagar el formato de la BBC. Claro. Que un país venga y te alquile tu estructura, te tiene que pagar. No el formato, sino la estructura, la técnica, lo que vos invertiste para que venga. Le trae cena. Porque ¿qué te tienen que traer? Nada más que el factor humano. Claro. Pero vos le das los camarines, le das la estructura, le das todo. Claro, algo que ya sabés que anda y que se funcionó, digo, porque si no ellos lo tienen que hacer. Sabés lo que fue la puesta de micrófono, la ingeniería para subir los tres metros, la luz. Si no lo tienen que hacer allá en Uruguay, con otro costo. No, es un costo impresionante. Bueno, los primeros que ya compraron son Teledoce de Uruguay. Bien. Hasta ahora Teledoce viene dando el formato argentino, como gustó, por eso achicaron lo de la máscara. Claro. Que iba más tiempo. Y les gusta mucho al público uruguayo, el Canta conmigo. Entonces, compró Uruguay, Teledoce lo viene a hacer acá. Pero no es todo, lo viene a hacer España, lo viene a hacer Perú y parece que lo viene a hacer Chile. Bueno, ingreso de capital. Claro. Para la producción. Eso está buenísimo, ¿eh? Ingreso de capital para la producción. Exactamente. Estos países traen sus seres humanos, traen su conductor, obviamente. Ajá. Y la Argentina, Polca, ¿por qué no Polca, sino Don Torcuato, les da el 13? Les da lo que es toda la estructura. Es como alquiler una habitación. Pero, tranquilo, un departamento. Un Airbnb. Para acá, para turistas que vienen de afuera. Tal cual, pero tenés todo. Así que, bueno, incluso te ofrecen el director, la técnica. A costo, nada. Porque además lo pueden hacer mientras Tinelli graba. Porque Tinelli graba lunes y martes. Lunes dos programas, martes dos programas. Con lo cual vos, miércoles, jueves y viernes, se lo das a otro país. Exactamente. Sábado y domingo también, ¿eh? Exacto, el simultáneo se puede estar grabando para otro país. Así que primero Uruguay, Tele2 Uruguay ya compró, España, Chile, todo, gran alegría para el 13 y para Tinelli. Y además lo que me enteré es que va a haber un repechaje. ¿Perdón? Igual, sí, un repechaje corto, corto. Pero hasta ahora Tinelli termina en octubre. Ok, entonces se cumpliría los primeros, digamos, tiempo que viene. Se cumpliría el primer programa seguro y ni él sabe si hay una segunda temporada. Él no lo sabe.